La verdad que es una situación que despierta una inundación terrible, ¿no? Pero hay que decir que es la consecuencia lógica de una serie de decisiones de política económica que se han tomado desde el 10 de diciembre, con un gobierno, este es el gobierno de las tres sí, es un gobierno insensible, con la gente que tiene necesidades, un gobierno inmoral, al cual todos los días le descubren una cuenta en el exterior, o algún hecho de corrupción nuevo, y es un gobierno ineficiente, además. Es un gobierno ineficiente, es un gobierno que ni siquiera en sus propios términos puede resolver que la economía funcione de una manera más o menos ordenada. Ellos que venían supuestamente a ordenar las cosas, a hacer que todo funcione. El lunes estuve, fue el día del comerciante, recorriendo comercios en la ciudad de Buenos Aires. O están semifundidos, o están por fundirse. La Argentina tiene más de 200.000 despidos desde que se comenzó este gobierno. Una inflación que si vos tomás desde noviembre del 2015, es decir, antes de asumir Macri, hasta hoy acumula 63%, cuando el salario mínimo aumentó 44%, cuando las jubilaciones aumentaron 49%. El salario cayó el año pasado, va a volver a caer este año. Y obviamente, bueno, lo que vemos es la cara lógica de esta situación en donde hay un contexto de necesidades, y en donde además creo que hay una sensación de que la cosa va para peor. Bueno, a eso, querida Irita, ¿por qué un gobierno que, como vos, me pareció interesante el concepto de las tres y, se planteó como un gobierno eficiente, el mejor equipo de los últimos 50 años, y que yo hoy lo decía medio en broma, pero había prometido un Apple Store vidreado en la 9 de julio, y hoy vemos gente encerrada en un supermercado para comprar alimentos. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, obviamente ellos construyeron un imaginario de un gobierno que solamente por estar compuestos por gente con largo recorrido en el mundo empresarial, de las mejores empresas y demás, como nos pasó en otro momento en la historia argentina, rápidamente íbamos a convertirnos en un país del primer mundo, todo iba a funcionar bárbaro. Y la realidad es que cuando uno toma las decisiones, como se ha dicho muchas veces, mirando una planilla de Excel, tratando de que los números cierran, olvidándose que del otro lado hay gente, genera situaciones como esta. La inflación en la Argentina no golpea igual para todos los sectores. Estos sectores que estamos viendo que están agolpados en este supermercado, son los sectores que más sufren, más todavía que lo que sufrimos el conjunto de la población. Y son los sectores en los cuales el gobierno obviamente no forma parte de sus prioridades y sus preocupaciones. ¿Y qué lectura haces de esta iniciativa que tiene que ver con el gobierno? Porque es algo que financia la provincia, claro. Y al mismo tiempo, una lectura de los últimos meses, o desde la asunción de Macri, de no apoyar tanto los subsidios. De hecho, hubo quita de subsidios. ¿Lo encontrás como una contradicción, como una situación de asistencialismo? Sí, no se entiende muy bien a qué se debe esta medida del Banco Provincia. Que claramente, me imagino que ellos habrán tenido en cuenta que se pueda generar una situación como esta. Recordemos también que estamos hablando de un gobierno que ya se ha mandado innumerable cantidad de errores, esto de lanzar políticas, iniciativas, que después se dan cuenta que no funcionan. Si vos mirás lo que viene ocurriendo en la Argentina desde que asumió Mauricio Macri hasta ahora, es claramente un programa que tiene como fin atacar los salarios, atacar el poder adquisitivo de la gente, atacar el mercado interno, porque ellos creen en un modelo de desarrollo, de concentración de la riqueza en pocas manos, de crecimiento de la economía, beneficiando a determinados sectores que generan pocos puestos de trabajo, que generan poco bienestar en la población, y todo esto son daños colaterales para ellos. El centro de las políticas del gobierno no está puesto en esta gente que está acá en estos supermercados. El centro de la política económica está en otro lado. Y esto es un daño colateral, es una consecuencia no deseada de la política que ellos llevan adelante. Y hay un tema de dignidad también en juego. Sí, claro. Pero la dignidad tiene que ver con el laburo, la dignidad tiene que ver con poder tener un salario que te permita llegar a fin de mes, darle de comer a tu familia. Obviamente, cuando se ponen en juego esas cuestiones, aparece la desesperación, ¿no? Vos lo decías antes, aparece de la necesidad brota la desesperación. Así que realmente es una institución que creo que no da para más. Ellos prometieron un segundo semestre en el 2016, prometen ahora... Empezó el segundo semestre del 2017, y está peor todavía que el 2016. Me parece que la única manera que esto cambie es que realmente se expresen en las próximas elecciones que usemos como ciudadanos el voto en estas elecciones legislativas para mandar un mensaje muy claro al gobierno. Porque las elecciones no cambian gobierno, las legislativas, pero sí dan una señal. Un mensaje, claro. Y te digo algo que se lo decía un funcionario del equipo económico, vamos a decirlo, yo creo que ustedes erraron el diagnóstico, que se creyeron todo lo que habían dicho en la campaña y que oficiaron en función de ese discurso, pero no de lo que realmente habían encontrado. ¿Hay algo de eso o hay solo ideología dentro del gobierno? Primero erraron el diagnóstico de qué mundo estaban gobernando, ¿no? Ellos están aplicando un programa neoliberal como si estuvieran en el año 91, y el mundo no se dan cuenta que no va en esa dirección. Esperaban que solamente por tomar algunas decisiones, como por ejemplo quitar el control cambiario, automáticamente eso iba a generar un shock de confianza en los mercados y eso iba a significar que iban a venir inversiones, la famosa lluvia de inversiones y demás. Efectivamente, con un diagnóstico equivocado, hicieron una política económica que no trajo los resultados que ellos pensaban. Por eso digo que son un gobierno ineficiente incluso en sus propios términos. Ni siquiera pueden hacer buena política liberal. Ha reaparecido hoy el dólar blue en la consideración. Hace bastante tiempo que nos hablaba de eso. ¿Tiene algún significado para Itaí Hackman? Sí, a ver. El gobierno, otro problema que ha tenido. Veníamos de unos meses en los cuales parecía que la situación del dólar estaba controlada y en los últimos meses se volvió a descontrolar. Yo creo que hay, en este momento, en el gobierno, hay dos sectores. Hay un sector que quiere un dólar más alto para beneficiar sobre todo los sectores exportadores y hay un sector que quiere un dólar planchado para seguir haciendo negocio con la bicicleta financiera, que es algo que se viene denunciando hace mucho tiempo. Ninguno de esos dos sectores del gobierno, los que quieren dólar alto y los que quieren dólar planchado, están pensando que se podría reactivar la economía sobre la base de recuperar el poder adquisitivo de la gente y mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías. Están pensando en cómo beneficiar a uno u otro sector del poder económico más concentrado. Entonces, cualquiera sea el resultado, claramente no va a ser un resultado que le resuelva el problema que tiene la gente que está en este momento ahí en Tolosa. Muy bien, Itaí, muchas gracias. Quiero decir que la palabra ahora que está en pantalla no es por ahora Buenos Aires, que es un poco el movimiento que conduce Itaí. Ahora está pasando, gracias Itaí nuevamente.